Y este es el ritmo más sobresaliente de la Unión Americana Y goza Martín Lozano y la M.P. Estrellas de la Cusina Nena siempre estuve yo ahí, y yo en tu rutina te miraba No hablaba de tener de aquí, cuando no decerte unas palabras Me quiero soparte solamente, pero es que necesito verse otra vez Para darte el amor de madero En las noches al dormir, siempre es imposible no sojarte Quiero darte el amor de madero, tú haces que me valga razón Y este es el ritmo más sobresaliente de la Cusina Y este es el ritmo más sobresaliente de la Cusina Y este es el ritmo más sobresaliente de la Cusina Y este es el ritmo más sobresaliente de la Cusina Y échale a el ritmo menos toran hierro, también es el ritmo más sobresaliente de la Cusina Y échale, el turno menos toran hierro, también es el ritmo más sobresaliente de la Cusina Nena, siempre estuve ahí Y entre tu rutina te miraba No hay nada de tener de aquí No te senté unas palabras No quiero ser parte de ese mente Pero es que necesito verse otra vez Para darte el amor de madero Que no escuches al fin Se me hace imposible no soltarte Que no te me hacen sentir Si tú te lo puedo y no pino a ti La cual es la sed que me hace No te dejes pasar otra vez Quiero darte el amor de madero Tú haces que me haga razón Y es un títico si no te conozco Siento que se termina mi tiempo No quiero sentirte que no soy otro Es que mi amor quiero que se vayas Se vio caminar Que nadie es por no pasar No te dejes pasar otra vez No te dejes pasar otra vez No te dejes pasar otra vez No te dejes pasar otra vez